Hablemos de peleas entre fanáticos de la lucha libre y luchadores. Recientemente en una compañía de Puerto Rico llamada IWR Immortal Wrestling Revolution, el luchador Ares tuvo un problema, tuvo un altercado con un fanático en dicho show. El fanático provoca múltiples veces al luchador. El luchador también obviamente se deja llevar por la situación, por el calentón del momento y termina un altercado lamentable. El fanático alrededor de dos a tres veces toca dándole al luchador, el luchador responde, se enredan. Es una situación lamentable para la empresa, para el fanático y para el luchador. Ahora va mi opinión como Albert Hernández, mi opinión como ex luchador, mi opinión como persona que estuvo en el negocio alrededor de 13, 14 años. Y ahí creo que es la opinión que no te va a gustar si eres fanático. Esto no es nada nuevo que pase, esto no es un tabú, esto es algo que ha pasado muchas veces. Y ha llegado a peores. Lo que pasa es que ahora se graban, hay celulares, hay mucha evidencia para que eso quede evidenciado. En mi opinión, no estoy diciendo que Ares lo hizo bien, pero tampoco estoy diciendo que Ares lo hizo mal. El fanático debe conocer su línea a lo que aporta al negocio. Pagó su taquilla, llegó al show, la pasó bien, gritó lo que quiso. Pero hay una línea y ese fanático lamentablemente cruzó esa línea. No una, dos o tres veces, lo cual terminó un altercado entre el luchador agrediéndolo o de ambas partes. Si yo hubiese sido Ares, hay una posibilidad de un 90% que hubiese reaccionado de la misma manera. Posiblemente me caigan arriba y me digan, no, eso está mal. El luchador nunca debe darle a un fanático. El fanático tampoco debe tocar al luchador. No porque pagas taquilla, no porque apoyes. Tienes la verde para hacer lo que te dé la gana con un talento. Vamos a decir que Ares nunca hubiese dicho nada. Y al luchador le hubiese caído arriba, le hubiese escupido en la cara, le hubiese dado en la cara. O sea, ¿cómo quedaba la imagen de ese luchador? Show después. ¿Cómo quedaba la imagen de esos fanáticos hacia ese luchador en las redes? El hazme reír. Ares respondió. Bajo el calentón o no el calentón, Ares se defendió. Porque como yo entiendo y él entiende y otras personas entienden, posiblemente tú no entiendas, hay una línea. Es un espectáculo. Es bien lindo escuchar a los que estaban detrás de la cámara gritar dale, dale. Porque no eres tú. A ti no es que te cogieron por cuello, ¿verdad? A ti no es que te volaron los espejuelos. Cosas se pueden evitar. Fanáticos, debes conocer tu línea. Tienes un rol en ese show, ¿sí? Fanático tiene un rol. Apoyar el espectáculo. De ahí en adelante, no tienes ninguna autoridad de por qué tocar el luchador. Lo hemos visto en otros deportes. Lo hemos visto en boxeo. Lo hemos visto en NBA. Lo hemos visto en béisbol. Lo hemos visto en fútbol. Lo hemos visto en hockey. Cruzas las rayas. Estás en mi territorio. Lamentablemente atenta a las consecuencias. Y Ares no es manco. El fanático tampoco era manco porque le respondió. Aquí la pregunta es dónde estaban los guardias de seguridad o dónde estaba la seguridad. Aquí la pregunta es dónde están las vallas para dividir lo que es el espacio del talento del luchador y el espacio del fanático. Además que se ve bonito, no con unas sillas blancas y ya. Quieres tener algo de calidad, quieres que hablen de tu producto, quieres que se vea profesional, tienes que invertir. Tienes que velar por la seguridad de tus luchadores. Y de la misma manera, orientar a los luchadores. Decirles. De ahora en adelante, no se peguen. No se dejen llevar. Porque no tenemos vallas, no tenemos quien los defienda. Hay veces hay cosas que tienen que pasar para que otras mejoren. Y esta es una de esas situaciones. Esto tuvo que pasar para que IWR o otras empresas que tienen ringside, que hacen dinero, inviertan en unas jodias vallas. En unas cabronas vallas que se paran el espacio del fanático y el espacio del luchador. Y te evitas esto. IWR retira un comunicado suspendiendo indefinidamente a Ares. Pero también debe tirar un comunicado negándole la entrada a ese fanático y a futuros fanáticos que quieran faltarle respeto al luchador. Que quieran faltarle respeto a cualquier figura que sea parte de ese show. Esto es un 50-50. So. Posiblemente. Me pido no te guste. Vengo del negocio. Sigo en el negocio. Hablo con gente del negocio. Y voy a defender el negocio. Múltiples veces me pasó a mí y le pasó a compañero. Nos atacaron, nos dieron. Cruzaste a las rayas. Te voy a tronar. No cruces las rayas. Eso es todo. Mi nombre es Albert Hernández. Me apoyo para Ares. Lamento lo del fanático. No conozco tu nombre. Sé que tiene una camisa de los muchachos del podcast de Al Real de la Lona. Ellos también tiraron un comunicado. Es lamentable. Pero tienen que entender ambas partes. No jalen para un lado ni para el otro. Vámonos 50-50. Tú me respetas. Yo te respeto. Mi nombre es Albert Hernández. Gracias por apoyar 100% Brasilin Podcast. Apoya a la lucha libre. En cualquier país que estés. Específicamente estoy hablando de Puerto Rico. Apoya a estas compañías. Al dueño de la compañía. Hay cosas que pasan por una razón. Y es para que despierten. Vamos a poner esas vallas. Vamos a poner una línea. Vamos a vernos mejor. Vamos a cuidar de esos luchadores. Y vamos a cuidar de esos fanáticos. Se me cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.